Buenos días. Bueno, yo brevemente, Sorionac, en Ereix Kunzán, Soriona da felicidades. Felicidades porque habéis hecho una gran labor. Yo recuerdo hace más de diez años cuando el anterior secretario general de ELA estaba preparando el relevo que me explicaba las relaciones sindicales que teníamos con otras organizaciones de fuera de Euskal Herria. Y cuando me citó la CIGA me dijo, la CIGA, eso es real, ¿eh? Los que le conocéis a José ya sabéis cómo era. Ha traído un libro para ti, Moncho, ya te lo van a dar, que ha escrito recientemente. Y de verdad que nuestras dos organizaciones han tenido… Hemos hecho cosas juntos, pero probablemente muchos y muchas de vosotras no conocéis lo más importante. Lo más importante es esas reuniones que hemos celebrado, que no sean en los medios de comunicación, en donde vosotros nos contáis a nosotros lo que estáis haciendo, lo que os sale bien, lo que os sale mal. Y nosotros os contamos a vosotros y vosotras lo que estamos haciendo, lo que nos sale bien y lo que nos sale mal. Compartimos con absoluta lealtad, enseñando el interior de cada organización, porque en la fase en la que estamos ambas dos organizaciones hemos concluido hace muchos años que hay que enseñarse por dentro, para intentar aprender, para intentar hacer frente a una coyuntura que nunca hemos vivido, que nunca ha sido tan dura para el movimiento sindical como la que tenemos ahora delante. La segunda cuestión de ese sorionac, de esas felicidades en euskera, es por los resultados, porque los resultados que estáis teniendo son impresionantes. Y lo decimos nosotros, que somos el sindicato mayoritario en el ámbito vasco, pero vais a ser primer sindicato nacional en Galicia, en breve. Y eso tiene un gran mérito. Y en un contexto social, político y sindical, en donde hay mucha gente que se dedica a aconsejarnos al movimiento sindical, que tenemos que ir a posiciones de moderación a la política y que llevarla al redil de la aceptación de los estrechísimos márgenes que hoy impone el neoliberalismo para hacer política, tiene un gran mérito de mostrar al mundo sindical, al social y al político que, siendo y defendiendo las esencias en las que siempre hemos creído, las organizaciones de clase pueden crecer, como estáis creciendo vosotros y como estamos creciendo nosotros. ¿En qué contexto? Yo brevemente el contexto, porque ahora el País Vasco se hace famoso y no precisamente por buenas noticias. Me refiero a que el contexto del neoliberalismo no ha terminado ni muchísimo menos, no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en lo que han hecho. Están pensando en hacer nuevas reformas, en atacar de nuevo las pensiones, en atacar de nuevo las condiciones de trabajo con una reforma laboral nueva. Y aparece un aliado. Y ese aliado es el PNV. El PP tiene al PNV y el PNV tiene al PP. ¿Por qué? Porque los neoliberales aparecen cuando se necesitan, cuando los números no les dan, aparecen. Cuando el PP tenía mayoría absoluta no necesitaba que el PNV diera la cara. Cuando el PNV resolvía con mayoría absoluta en el País Vasco lo que quería hacer, no necesitaba del PP. Ahora se necesitan y se necesitan porque comparten que hay que seguir con las políticas de ajuste, con las políticas de reforma estructural. Las comparten. Es muy importante reflejar eso para intentar también colocar la coyuntura vasca. Son unos artistas en la venta de productos, pero la venta del producto se explica en relación al acuerdo reciente que han hecho de que asumen que el proyecto que defienden es un proyecto neoliberal que necesita de seguir haciendo ajustes y reformas estructurales. Comparten presupuestos, comparten fiscalidad, comparten rebajar prestaciones sociales, comparten el apoyo a la patronal, se pegan por ver quién le da más a la patronal. Y comparten en posición nunca vista desde nuestro punto de vista en relación a la obsesión que tienen con todo aquello que no controlan. Solo aceptan relaciones clientelares. Si aceptan relaciones clientelares te puedes llevar bien con ellos. Y si no aceptan relaciones clientelares se pone en marcha una campaña tacheriana, como nunca hemos visto, para intentar subordinar a las organizaciones sindicales, sociales y políticas. Esas son las prácticas. Nunca hemos visto nosotros, desde la conciencia de nuestra edad, posiciones tan duras como las que ahora estamos viviendo. Y CIGA y ELA, ELA y CIGA, compartimos una reflexión y es que sabemos muy bien el coste que tienen las sociedades sin sindicalismo fuerte. El coste laboral, porque dejamos de defender a la gente a la que tenemos que defender. El coste social de la gente que se ve expulsada del mercado de trabajo y va a bolsas de marginación social. Y el coste político que tiene una sociedad en donde el sindicalismo no tiene fuerza para traccionar también a la política, para que la política no se nos vaya a posiciones de esa normalización que termina desfigurando el panorama político en relación a lo que la izquierda debe desempeñar en el momento presente. Yo termino diciendo nueva dirección, habéis hecho un relevo con un resultado de votación espectacular. Eso significa que hay un trabajo interno muy importante. Los relevos hay que cuidarlos. Tenéis un gran tesoro y un gran tesoro en tiempos tan duros como los actuales, en tiempos de resistencia, es la cohesión de las organizaciones. Cuidar la organización es nuestro consejo y que sepáis, en euskera se dice Videlagun y Videlagun es compañero de viaje. Nosotros, para lo que queráis, seguiremos siendo el compañero de viaje de la CIGA, para todo lo que queráis. ¡Este recuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!